¿Tienes la piel madura? Pues quédate conmigo porque hoy te traigo un tutorial de maquillaje súper rejuvencedor con la técnica de la maquilladora Mary Phillips. Es una técnica muy sencilla, muy fácil de hacer y vamos a comenzar haciendo el contouring. Siguiente paso, esponjita y fijador de maquillaje. Rociamos, quitamos el exceso en una toalla. Y comenzamos a difuminar. Una vez que ya lo hemos difuminado, colocamos un poco de corrector iluminador en la zona de la bolera, la nariz, la frente, las de la nariz. Difuminamos. Una vez que ya lo hemos difuminado, voy a utilizar esta base de maquillaje, la de W7 One Swipes, que es base y corrector en el suelto. Vamos a coger la base de maquillaje que previamente hemos puesto en la mano. Así a golpecitos. Y la vamos a pasar por toda la cara, haciendo círculos muy suavemente, sin arrastrar. Yo voy a volver a utilizar la esponjita que previamente antes había humedecido con el fijador. Pero, pues, para terminar de sellar la base de maquillaje, pues se queda con una vallita o suco de la brocha que se quede más homogéneo. Así es como va quedando. Como ves, se queda muy natural. Y ahora vamos a hacer las cejas. Sellamos con polvos bronceadores toda la zona del contorno. Colorete. Sellamos el colorete con colorete en polvo. Vamos a perfilarnos la línea de agua superior con un color marrón. Vamos a utilizar esta sombra de aquí con un poquito de brillo y con el dedo nos la vamos a colocar en el párpado móvil. Vamos a sacar una línea muy finita, línea de agua inferior color vainilla, máscara de pestaña. Con el mismo lápiz de ojo voy a delinear el labio. Con un pincel o incluso con un isótopo como voy a hacer yo ahora, vamos a definir las líneas donde hemos delineado. Para maquillarme el labio voy a utilizar úngulos con un poquito de color. Y así es como queda el maquillaje terminado. Puedes sellar el maquillaje con polvos matificantes, pero siempre usando muy poquita cantidad, sobre todo en la zona de la ojera. Y simplemente ponerlo en la zona donde tengamos más grasa. Yo no lo he sellado porque quiero una piel con efecto glow y porque ya he utilizado spray fijador para fijar todos los productos. Espero que te haya gustado este vídeo.